Eres una ingrata. ¿Cómo te atreviste a pelearte con Luciano después de haberte regalado esta preciosidad? Yo no soporto ser el plato de segunda mesa de nadie. Luciano prefirió pasar la noche con su maldita familia. Es que la aproveche. Por la de entrometidos. Todavía falta mi regalo. Ahorita vengo, tío. No sabes, Gabriel. Es un obsequio sorprendente. Por lo menos como regalo de una criatura. Se le ocurrió a ella. Absolutamente a ella. Me digas. ¡Felicidades! Para el padre apostólico de la familia. ¿Y esto? Chocolates rellenos de mazapalda, ¿me crees? ¿Te gustó tu regalo, tío? Mucho, hija. Mucho. Ya hace tiempo que no los comía. ¿Desde qué? ¿Por qué no vas a decirle a Silvestre que nos traiga más café? ¡Sí, Pureli! Dios mío. ¿Cómo lo supo? Este fue el último regalo que recibí de Angélica. Una semana es antes de que muriera. Pero... Dulce María no puede tener memoria para... ¿Qué pasa en el corazón de mi hija? ¿Pasa que... que Angélica vive en ese pequeño corazón? Es un peligro de Dios. Dios no se llevó a Angélica del todo. Está hablando con nuestra hija. Por favor. Dulce María, regrese. Nos va a llorar. ¿Qué pensará? ¿Por qué estamos usando los pañuelos de regalo? Cuando Angélica murió... Quise morirme. Matarme para perseguirla en el más allá. Ahora... Ahora sé por qué no lo hice. La chiquilla no regresó al colegio ayer. El domingo por la tarde... Atraparemos a la hija de Luciano Larios. ¿Cuáles son los planes de este sábado? Les propongo que vayamos al club... Y por la tarde al cine. ¡Ché, espérenme! ¡Clippa quiere ir, papá! Lo siento, pero tú no puedes acompañarnos. ¡Ah, ya sé! Mañana nos vamos de Día de Campo a la Marquesa... ¡Chacacay! Y nos acompañas. ¿Te gusta la idea, Chirita? ¡Esta de pelos! Adelante. ¿Cómo te diviertes el sábado, hermanita? Si vienes a fastidiar, te advierto que no estoy de humor, Flavio. Levántate y vamos al club. No tengo ganas de nada. Vete tú con tus amigos. Ahí está tu adorado tormento. Está bien. Ya me voy. Ah, me saludas a mi cuñadito. Hola, mi amor. Sabía que eras tú. Has vuelto a ser la misma Nicole de antes. ¡Estúpido! Eres tú, Omar. ¿Hasta cuándo vas a entender que no quiero saber nada de ti? Bórrate de mi vida. Eso no se va a poder. Voy a seguir insistiendo hasta que vuelvas conmigo. ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a quitarte toda la mugre. Me estás diciendo mugrosa. ¿Mugrosas? Las olas de tus zapatos. Las burbujas de jabón son la pura diversión. La mugre haremos desaparecer con un buen chapuzón. Las burbujas de jabón quitan hasta la comezón. Después del baño ya quedarás como de colección. Después del baño ya quedarás como de colección. Te divertirás pues un gran con burbujas de jabón. Con Nicole las cosas se pusieron complicadas. que la tarde del domingo sea para ella. ¿Me harías el favor de llevar a Dulce María al colegio? Por supuesto. ¿Y dónde anda? Bañando a chiripa. ¿Quién terminará bañando a quién? ¡No! ¡Mírala! ¡Quedó reluciente en el libro! ¡Mírala! ¡Quedó reluciente en el libro! ¡Mírala! 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 ¡Mírala!